El Centro de Monitoreo de Sabaneta se convierte en realidad uno de los centros de monitoreo mejores del país y posiblemente de Latinoamérica. Una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, donde nuestra entidad aportó cerca de 5 mil millones de pesos. Estas son acciones que garantizan la seguridad ciudadana, son acciones que garantizan la competitividad del territorio. El área metropolitana del Valle Aburrá ha hecho inversiones que superan los 20 mil millones de pesos para el fortalecimiento de centros de monitoreo. Principalmente el municipio de Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Copacabana. Estas son acciones reales y contundentes para seguir construyendo un futuro sostenible.